Con mucho optimismo, con mucha fe, consideramos que esta es otra elección totalmente distinta y ante la racha de triunfos de la oposición en seis provincias de Argentina, consideramos que en Catamarca también hay posibilidades. Lo que pasó en San Juan, por ejemplo, a donde en La Paz ganó el oficialismo y después en La General, 30 días después, triunfa la oposición y se queda con la provincia de San Juan, no es algo que sea imposible de que suceda en la provincia de Catamarca. Nosotros somos optimistas y creemos que esta es una elección totalmente distinta a la que fue el 13 de agosto. Bueno, ayer se da un hecho histórico, podemos decir, en la provincia del Chaco, con el triunfo junto por el cambio y después de 16 años, Capitaniches deja de ser. Claro, y esto pasó en Santa Cruz, en Chubut, en San Juan, en San Luis, en Santa Fe, ahora en el Chaco, el domingo va a pasar en Mendoza. Hay una tendencia y una ola nacional que plantea que las provincias buscan el cambio. Y si hay una provincia que está en condiciones de buscar el cambio, es Catamarca. También ha tenido como la provincia del Chaco un crimen de tinte mafioso, producto de la corrupción en el gobierno provincial. Acá está en su peor momento la salud, la educación, el salario, la entrega y el saqueo de la riqueza minera. Así que creo que están dadas las condiciones para generar una elección totalmente distinta a la que se vio el día 13 de agosto. ¿Cómo se analiza el fenómeno Milley, entendiendo que ayer, precisamente en Chaco, el candidato a gobernador de Milley no ha sacado muchos votos a comparación con que sacó el propio Milley en las pasos pasadas? Bueno, considero que ese también es algo que va a suceder. Va a caer también en Catamarca el tema Milley. No tengo ninguna duda. El pueblo nuestro es un pueblo muy católico y después de las expresiones agresivas, desmedidas, groseras hacia la figura del Papa, no creo que el pueblo de Catamarca lo acompañe. Yo no, la verdad, me duelen mucho esas expresiones porque soy muy católico, yo profeso un culto hacia nuestra Virgen del Valle, hacia la religión católica apostólica romana, hacia Fraimio Merto de Esquivo. Nosotros somos una comunidad profundamente religiosa, cristiana, y ver a alguien que ataque con la brutalidad, la grosería, la falta de respeto a la principal autoridad de la Iglesia Católica en el mundo, como es nuestro Papa Francisco, la verdad que es una cosa que me duele mucho. ¿Llamó la atención la reunión del gastronómico Luis Barré Nuevo con Milley? Porque, bueno, él dice que está en contra de la casta, pero parece ir a ser que no. Yo creo que acá se van de alguna manera en el marco de la interpelación a lo que lo somete la sociedad a Milley, Milley muestra claramente lo que es, que es totalmente distinto a lo que él dice ser. ¿Usted cree que con estas expresiones de cara a octubre sigue creciendo la figura de Bullrich a nivel nacional? Crece Bullrich, eso está claro, y no tengo dudas de que va a ser la próxima presidenta, pero también no tengo dudas de que hay una voluntad y una ola nacional de generar cambios en las distintas provincias, y Catamarca no tendría por qué ser la excepción. ¿Apuestan a un balotaje o apuestan a ganar en primera vuelta? Y yo seguro, no tengo dudas, que va a haber segunda vuelta a nivel nacional. ¿Sería con Milley o con Massa? No, no tengo idea, pero yo creo que Bullrich va a estar en el balotaje. Ávila, estuvieron por el interior, Belén, Santa María, ¿cuáles son las preocupaciones, lo que la gente les acerca a ustedes? El tema salud está en su peor momento, los hospitales no se les puede llamar de esa manera, son postas sanitarias desabastecidas de insumos, no tienen médicos en todas las especialidades, no tienen tecnología, están derivando al sistema derivacionista, y eso colapsa el hospital San Juan Bautista, que está totalmente desmantelado. Entonces los turnos para conseguir una operación en la provincia de Catamarca, en su principal hospital, van entre 60 a 90 días. Es muy grave lo que pasa con la salud, y mientras Jalil, dueño de la salud privada, siga gobernando la provincia, el problema de la salud pública no se va a solucionar a Jalil y a la corporación económica que él preside, le conviene la precariedad del sistema de salud pública para que todo vaya al sistema privado. Son dueños del Pasteur, del Junín, del privado, ahora van a comprarlo en la comunidad y seguramente van a seguir comprando sanatorios. Entonces, es obvio que desde el gobierno van a intentar seguir desmantelando la salud pública para que la salud privada funcione mejor y le dé mayores niveles de ganancia a ellos. Gracias. 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 Gracias.